Vieron la noticia, estoy casi seguro que sí, porque ustedes son Jailin Dictos. Ay, padre. Jailin Dictos. Jailin Adictos. Jailin Lovers. Legend Lovers. Jail Lovers. Tecachi les regaló una guagua. Ajá. Una Rolls Royce. Y a ella le gustó ahí. Entonces, a mí me gustaría que hablemos de esos regalos que son difíciles de aceptar de los enamorados. Por ejemplo. O difíciles de rechazar. Exacto, difíciles de rechazar. Ah, porque la acepta. Sí, 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 sí. Perdón. No, 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 no. Difíciles de rechazar. Yo dije, ok, ok. Difíciles de rechazar. Sí, sí, sí. Yo te voy a poner un ejemplo. Yo una vez tenía un... Tú sabes que uno a veces, cuando joven, tiene ese orgullo de que uno no le quiere hacer estas cosas a las mujeres. No, no, no. ¿Por qué? Oye, varón. Ese varón. Ey, ¿y tú la conoces ahí? Dale. No, no, ese es otro, espérate. Ya, acuérdate. Yo no la conozco. Acuérdate. Al cuento tú, al tuyo. Exacto, al tuyo. Al tuyo para yo ver. No vaya tú a dañaderte. Estaba saliendo con una persona con cierto poder adquisitivo. Todas con las que tú has salido. No, no, no. No, no. No, no. ¿Cómo así, güey? Oye, el palo que tú diste aquí. Joven, joven. Que no lo supo aprovechar. Ay. Ivón, Ivón, por favor. Ivón, ya pacificamos eso, Ivón. Ivón, tú sabes, yo no lo aproveché. Ey, tú diste un palo. También. No me va a hablar. También, también. ¿Cómo que no te va a hablar? Entonces, entonces. Ese es trauma. Está muy linda, Ivón. Sí, está muy linda. Ay, muchas gracias. Pero no, gracias a ti. No, gracias a ti. Tú no has aportado nada. Entonces, entonces. Dios mío. Entonces, ella adquiere un apartamento cerca de la autopista 30 de mayo. Ok. Ah, entonces tú ves, ella no se la acuerda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es difícil. Es difícil. Es difícil. Yo no llegué ahí. Ay, no, déjate fuera. Me dice, toma la llave. Ok. Tú no aceptaste. Espérate. Y entonces, sin querer, el orgullo de hombre, o, ¿sabes? Como que uno, yo soy suficiente, independiente. Dije, no, jamás. Jamás. Esa llave no la puedo tomar. No. Va a contar mi principio. Va. Y no la tomé, la llave. Wow. Un apartamento bien. Un apartamento bien, mi hijo. Hubo una época. Ahora, ella sabe por qué lo hizo, lo quería hacer. Oh, porque. Oje y vos. No, pero lo fui yo. No, pero coge. Yo me esmeraba. Merallista. De primera. Mira, hay regalos difíciles de rechazar. Sí. Y una, mi primer, uno de mis carros financiados, yo estaba saliendo con una señora, ¿verdad? Un poco mayor. Y ella recién se había divorciado. Un poco mayor, te digo, cuatro o cinco años más que yo. Ah, bueno. No, eso está bien. Pero. Creo que eran los 15. Ella se acababa de divorciar. Y ella, dentro del pique y la vaina, me dijo, te deposité lo de saldar el carro. ¿Qué? Rayos. Ay, ay, ay. Porque ella no te conocía. No, no, no. No, teníamos. No sabía que se iba a enfrentar a una muralla moral como tú. Y yo en la fila del banco, porque precisamente estaba en el banco. Haciendo mi depósito diario en la cafetería. Yo estaba en la cafetería del colegio mío, mamá, señor. A depositarnos 300 pesos. No, 3 mil. ¿Cómo? Ah, pero es dinero. Ah, pero es acá. 3 mil pesos diarios. Y yo estoy en mi fila pensando, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se va a dolor. El banco le pregunto a la señora, ¿cómo es que se saldan los préstamos? Y hasta café me brindaron. Cosa que no pensaba tú decir nunca. Hermano, yo sal de mi carro, mi primer carro, saldo, saldo desde cero. Pero son vainas difíciles de rechazar. Pero que hay regalos que te generan como una disyuntiva. Estoy contigo. Por ejemplo, ella es viuda y te regala todas las ropas del mar. Ah, no. De marca. No. Sí. Ya eso, ya no. Y se dice, guau, chale. El marido, el marido que murió, pero de marca la ropa. Detalló dos compradas. Y otro regalo. Pero además, si ya tú le estás usurpando la cama. Le están usurpando los otros. Otra de las cosas, que a veces hay regalos que no es lo que tú necesitas, que te ponen en riesgo. ¿Cómo? Tu integridad física. Yo tenía una novia en agua. Oye, oye, oye esa mujer, el marido de ella. Un capitán. Ay, no. Es un peligro. Y yo trabajaba en un colmado al frente de su casa. Un día, se levantó esa señora como una fiera por la mañana a un capitán. Y le jodió la ropa por una segunda. No. Y te me vas de aquí. Y te me vas. Y yo, de mi colmado, acechando. El hombre recogió y le dijo, pues me voy. Y se fue en su carro. Y me señaló a mí, me dijo, y este motor 50 te lo lleva tú. Digo, déjeme pensarlo porque yo estoy a pie. Pero me acordaba que él es el pozo de la capital que estaba montado. Yo cogí el motor y lo devolví. Yo cogí el motor durante tres días con él. Porque cada vez que yo veía un carro y decía, Dios mío, páramo. Me frenaba. Aquí viene este hombre a pasarme por arriba. Cuenta la leyenda que solo se devuelven flores y peluches. Y peluches, sí. Hasta ahora no se ha registrado, según Guinness, una sola devuelta de reloj. No. Y a ni yo ya mande. Ni de. Al que le regalan roleta, al que le regalan cartiel. Exacto. No hay forma humana de que no. Que se lo mate con una amiga, que yo no quiero nada de ti. Y hay que aclararle algo a los hombres, que siempre he criticado. Si usted va a regalar algo costoso, como un role, como un carro, qué sé yo. Cualquier cosa que quiera regalarle. Esos hombres que tienen bastante poder adquisitivo. ¿No es obligado que la mujer después esté contigo? Que no. No. No, pues no lo acepta. O lo paga. O no lo acepta. Yo no te estoy pidiendo que tú me lo regales. Pues no estás cogiendo. Y más no quedan. No, pero espérate. Tú me estás regalando algo. Oh, sí. Yo lo puedo recibir y yo puedo decidir. Escucha. Porque no es obligado. Claro. ¿Qué pasa? Yo no te estoy pidiendo, no. Bueno, tú me lo estás regalando porque tú quieres. Porque tú estás intentando conquistarme. Oye, ¿a cómo la conquista? Y la mujer. ¿Y a cómo está la conquista? Ah, pero espérate. Es que tú tienes que regalar de porque te dieron adelanto. Dime. Y tú vas a estar regalando de porque... Ya, eso es palomería del hombre. No, eso es palomería del hombre. Permiso, permiso. Pero lo que tú dices es peor que lo de ella. No, no, no. Es que yo no me les regalo a parejas, yo no les regalo a gente loca. Exacto. Ah, pero ella no está diciendo eso. Pero por eso mismo, que el hombre que regala a los locos es porque no le duele. Por la mano puede hacer un estudio de factibilidad. ¡Pam! Te dio yo. Bueno, el regalo no. No, no está todavía. Ese arro no está. Miren. No está. Tú puedes ir tanteando con flores, ese mismo con flores. Flores, peluchitos, chocolates. De tres mil pesos para allá. De tres mil pesos para allá. Hay que besar. Hay que besar. Regalo difícil de aceptar. De rechazar, de rechazar. Ajá, ¿cuál? Un pasaje aéreo en primera clase. Ella te regala y tú debes tres meses de casa. ¡Ah! Loco, por hija. Y decía, ¿cuánto me lo... Intercambiaste a ti que por efectivo. ¿Y cuánto me gustó? Me encantó. ¿Y cuál no va viajando? En una época uno sale con mujeres que económicamente están mejor que uno y ellas entienden que esas son las cosas que uno necesita. ¡Claro! No sabiendo. A mí me pasó con deja de un general. ¿Qué pasó? Yo andaba con ella y ella siempre veía el botón de la reserva prendido. Hasta que ella empezó a robar los tickets de gasolina al papá para dámelo a mí. Claro, ahí ando yo con mi tanque lleno todo el tiempo. El pobre de la pobre roba por él. Mira otra cosa. El último celular. Cuando sale ese celular bacano, que tú lo quieres, ese último iPhone. ¡70! Pero cuando viene con advertencia, no. ¿Cómo así? Cuando salió el 14, en el momento que salió el 14, alguien me escribe, mira, yo quiero regalarte el 14, qué sé yo qué, proba. Ella lo dice. Para darle celos, no podemos quitar. Y esa persona me dice que nunca hemos salido, nunca nada, pero quiero que me regales una salida contigo. ¿El bailador, el bailador? No, Jesús. Coño, el bailador. ¿Y tú quieres salir con un bailador de gratis? Exacto. Ana. Dos veces. Dos veces. A cena. El conbero. Conchale. Y yo le dije, no, te puedes quedar con tu celular entonces. ¿En serio? Claro. Así mismo. Por una salida, mamá. No, pero ¿cómo que con una advertencia? Por lo menos mándamelo y después dice, yo te quiero conocer. Y uno dice, conchale. Ey, ey. Es romántico. Uno le da sin piedad. El truco es que desde que le he dado otra vez, tú llame y la reporta como un costito. Si es de los 7 mil pesos. Tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. 809-333. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O por qué le pusiste el guión. 809-333-guión. No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa, Pablo. Qué raro. Es tu momento mañanero. Llama ahora. 809-333-1057. Llama ahora. Regalos difíciles de aceptar en la... De rechazar. De rechazar. Eso mismo es difícil de aceptar. O sea, que tú no aceptarías. No, a ver. Es difícil de rechazar. Bueno. Mira, mira, aprovechándose. Hello. Sí, buen día. Dale. Hombre, sucede que en este caso no fue una mujer. Un amigo mío que llegó de Miami. Viene y me dice, no, no, bebe por ahí. Y llegamos fue a una casa de esa... O sea, ¿de dónde? La casa que tiene todo incluido. Ya te entendimos, mi amor. Y el pala me dice, ¿tú no quieres una ahí? Y le digo, no, no, maestro. Porque yo estoy en mi casa que ni gas tengo. Y el hombre que... Que si no quiero una. Forzando, forzando, forzando. Y la pagó. Bueno, yo le pregunto a ella que cuánto es. Que cuánto le dieron. Me dice ella, 10 mil pesos. Le digo yo, mira, vamos a hablar aquí. Tú me la vas a... Exacto. Vamos a tranzar, ¿no? Sigamos a tranzar. Ay, de verdad. Eso se daba mucho en el dollhouse. Cuando venían los panas que llevaban a uno. Uno desbaratado. Muchachos. Y este tipo dice... Dice que ven, te voy a pagar un privado. No, 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 no. No, 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 no. Dámelo que yo lo pago. No, 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 no. Dámelo que yo... Yo mismo te hago el privado al boli. No, pero mira, se veía feo. Te pagaban el privado. La tipa te estaba bailando. La tipa te pedía una propiedad esta. Tú le decías, habla con él, vea. Habla con él. Complican a uno. El privado de un funcionario. Tú en mala. Él ganó. Tú en mala. Busca lo tuyo. Y yo te dice, te tengo el mejor regalo. Porque tú eres mi hermano. Una beca para tu hijo. Bárbaro. Pero ¿y cómo tú rechazas una beca para tu hijo? ¿Qué es el diablo? Regalazo. ¿Qué es lo que me decís? ¿Y cómo rechazas una beca para tu hijo? Pero tú le estás teniendo. Y tú llegaste con los pasajes de ida. Bueno, buen día. ¿Qué es lo que es, boli? Vale, esos regalos. El niño aquí de Brooklyn. Vale. Oye, boli. Regalos que tú no debes aceptar de una mujer. No, no. Y te lo digo por la prensa propia. Dale, dale. Óyeme. No le acepte ni carro ni ropa porque te la quito en la calle. Cógele todo el cuarto que te dé. Mira, boli. Volviendo a lo de caro. No a todos le sale bien. Volviendo a lo de caro. Eso es. Oye, lo que pasa es que el hombre maneja el código. Eso es como las amigas que dicen. Ay, no sé qué hacer. Fulano me invitó para Miami el fin de semana para un resort. Ay, Dios. Ah, no, pero sí. Mi amor, pero ¿cómo tú crees que te van a pagar un vuelo y tú vas a coger de viernes para lunes? Eso no es nada. ¿Qué no? Con chale, boli. Y tú no vas a besar. Bol, boli. Bolívar. Eso no es nada. No, pero tú no tienes madre. Es que hay un hombre que tiene mucho dinero para hacer eso y le da igual. Mucho dinero no porque... Vamos a platanarlo. Vamos a platanarlo. Vamos para Valle las Águilas. Es lo mismo. Sí. Es lo mismo. Sí, sí. Entonces, tú eres aventurero y yo soy aventurero y no vamos para Valle las Águilas. Y puede que no pase nada. Siete mil de combustible. Siete mil de combustible. Puede que no pase nada, pero tú estás abonando para después, ¿no? Mi hermano, pero un fin de semana. Eso es cierto. Tres días, boli, pero... Sí se puede. El abono no puede empezar por lo malo. Hello. 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 Estos tipos son... No salgan con estos hombres. Hello. Buen día, mi hermano. Dale. Oye, a mí nada me pasó que iba saliendo con una muchacha y pues fuimos una vez a su casa y yo me quedé con el amanecer. Yo en esa época tenía mi carro dañado. Entonces, después de nosotros terminé el acto, ella me tiró a mí un faldo de dinero ahí y me dice, resuelve porque compre tu carro. Pero yo tenía otra noviecita que me gustaba más que ella y decía, si cojo este dinero, va a ser un problema. Entonces, mejor lo dejo. Y lo dejé. Regalos difíciles de rechazar. Hello. Hello. Dale. Oli, en una ocasión, una enamorada que yo tenía un año atrás de mí y yo nada. En plena pandemia, yo con dos meses atrasado de casa y sin trabajo, se apareció una hora antes de acabar el toque de queda con un sobre, con un mes de casa y alguito más. No se lo aceptaste. Maestro, miren. No se lo aceptaste. Pero te casaste con ella. El orgullo que uno tiene, que le inculcan los padres de uno. Esa crianza. Está mal. Porque muchas... Está mal. O por el mayoral. No, no sé. Uno, uno dice que es orgulloso y vaina, que los hombres son los proveedores. Tú sabes todas las vainas que uno rechazó necesitándolo. Oli, un apartamento en Aruba. ¿Cómo así? Señores, un apartamento en Aruba. Habla historia. En la época del modelo A, ¿eh? Señores. Sí, pero ese era otro hombre. No, no. Había antes. Sí, no. Dale. Buen día. Buen día. Hello. Buen día. Dale. Una vez, yo en mis andantas, yo estaba a pie y me han regalado una pasola. ¿Una pasola? Sí. Entonces, como ustedes dicen, coño, los principios de los padres. ¿Los valores? Los valores. Entonces yo dije, coño viejo, le fallé. Cogí mi pasola. Cogí de tu pasola. Bien hecho. Pero venga acá. Boli, vuelvo y repito. Está robando. Pero si ya lo dijiste. No, espérate. No, lo que pasa es que este le va a hacer un daño. Le va a hacer un daño a José. No, no. Las amistades. No coja nada. Que no. No, no, no. He dicho eso. Las amistades y las pretensiones tienen un monto. ¿Cómo así? Eso usted lo puede escribir. Eso es igual que la mujer que se le pone difícil al hombre. No, porque a mí hay que hacerme un año atrás de mí. Ya no es un pretendiente. Ya es un tipo rencoroso lo que tú tienes atrás de ti. ¡Claro! Buen día. Buen día, mañanero. Dale. Oye, una vela, se te dio una transferencia a una jeva de 10 mil pesos. ¿No? Lo gastamos entre nosotros mismos, ella y yo saliendo. Cuando terminamos la relación, Boli, como a los tres meses ya me llevó a la fiscalía y dejó que fue un préstamo que me hizo. No, no. ¿Qué? 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 A ver, si me hizo... Vida real, vida real. Y tuve que pagarle los 10 mil pesos en cuota. Mira, pero eso se ha dado varias veces. ¿Cómo? No, tú no conoces historias de gente así. No. Oye, no. ¿Qué? 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 Ni en la lucha libre. Ni en escuela ni en casa. No, no, no. No practiquen eso. Que después ofultan al dueño. Profesionales. Después ofultan al dueño. Después tiene el jefe tuyo que está pagando tus deudas. Hello. Bolívar. Dale. Los tigres no han dado un deje, Bolívar. ¿Cómo es? Bolívar, no hay nada más fuerte que usted está casado. La mujer de usted le cocina todos los días. Usted se consigue una jevita por ahí que también le gusta, pero si le dice que está casado le va a dar para afuera. Y la jevita registraron a que comas todos los días y yo lo voy a empezar a bocinar de mañana. Ay. Ay. Hello. ¿Qué pasa? Comenten. No, no, no. Comida no aplica. Explícalo. No, que comida no aplica. Regalos difíciles de rechazar. Hello. Un regalo que tú nunca debes de aceptar. Es cuando alguien te regala un teléfono. ¿Cómo así? Si, por ejemplo, te lo regala tu esposo, tiene que tener cuidado que no te copie el número de numeración adentro porque te agarra por donde quiera. Ah, pero hay gente así. Y te rastreas. Ah, pero con locos que ustedes viven. Pero no. Los celulares se regalan en caja. En caja, eh. Y tú misma abres tu baña. Exacto. No, pero ella habla del email y el email está afuera de la caja. Sí. ¿Quién te dijo? El email está afuera de la caja, claro que sí. El número de email. Tú no compras un celular nuevo nunca. Sí, sí, sí. Es peligroso. No, 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 no. Es difícil de rechazar. Que tú no conozcas Europa. Que sea tu sueño conocer Europa. Exacto. Y que llegue un viejo de 70. Ay, sí. Vamos allá. Feo, de cacarao. Sí. Que hasta le huele la boca feo. Bien, vamos allá. Te regala un tour por toda Europa. Exacto. Aguanta Europa con el email. Cada semana. Mierda, Ivonne. No. Te quiere enseñar en Italia. No, está difícil. Pero desde el avión está difícil. Pero en el caso de la mujer de esa locura. Nueve horas. En Italia. Para llegar a Madrid. Las mujeres nos regalan viajes, ¿verdad que no? A mí una señora. Sí, sí, sí. Yo regalaba un viaje. Yo regalé viaje una vez. Yo era un pibe. Ignorenlo. Un pibe como de 17 añitos. Un pibe. Una señora se apechó de mí. Ay, Dios mío. Me regaló un medio saco de arroz. Guau. Guau. Un regalo. Adiós, compañero. ¿Qué me va a regalar? Un apartamento. Un tique de abuelo. En un barrio. Un tique de abuelo. Me investigan a la doña. Un saco de arroz. No se lo aceptaste. Venía a casa. Y papá me dijo, gran regalo. Y la acompaña. Otra. A lo difícil es rechazar. Hello. Sí, buen día. Mira, yo le voy a dar un consejo para que usted nunca rechace este regalo. ¿Cuál? No rechacen este regalo. Nunca. Cuando usted trae un examen de médico del consulado. No rechace que le regale un lapicero que afuera cuesta en 500. Hello. Hello, buenos días. Dale. Lo que me pasó a mí fue con una ex. Y ella me invitó a su casa. Estamos ahí, chévere, muy normal. Y ella me dice, ¿tú estás jugando en tu ex? Yo le dije, no, casi no estoy jugando. Porque imagínate. Y dijo, mira, yo compré este Play 4. Y es de la televisión de 60 pulgadas. Llévatela, yo no la estoy usando. Ya tú sabes. Pero bien. Ahora, no sé si se han dado cuenta, como yo, que la mayoría que han llamado, que le han regalado, son los hombres. Sí, sí. Son los vividores. Son los vividores, boli. Son los vividores. Son los vividores. Y después dice que somos los hombres. Después dice que somos los hombres. Las mujeres le conocen la voz. Vamos aquí en cabina. Ya yo dije que a mí me regalaron, me saldaron un carro. O sea, estamos hablando de 500 mil pesos. Está bien. Medio millón. No cae mal. Tú eres un niño. Sin tiempo. A Kueli, un apartamento en Aruba. Ya sabemos para qué era. Pero, gracias a Dios. ¿De acuerdo? ¿Usted le ha hecho? El motor. El motor. Manolo, el saco de arroz. El saco de arroz me regalaron, ustedes lo saben. ¿Qué? Este iPhone. Ah, sí. Pues eso fue boli. No, no, no. Es el de la muñeca. No, ese no. Ese no. Ah, no, pero esa fue tu pareja. Esa fue la muñeca. Ah, no. La muñeca. La muñeca, porque esa es tu pareja. No, yo no vuelvo a regalarme el celular. ¿Fuera de la pareja? No, o sea, tú fuera de la pareja. Yo recuerdo que le cuela una muchachita. De mí siempre se han enamorado. No sé. No, porque tú le regaló un coco y una manzana. Ay, Dios mío. Regalos difíciles de rechazar. Saludos, buen día. Dale. Miren, yo tengo un amigo que para esa época del 2008, 2009, él no tenía empleo y él estaba saliendo, vamos a decir que saliendo, con una señora que era directora de recursos humanos de una institución del Estado. Y le estaba ofreciendo un trabajo ganando 70 por allá por el 2008 solamente a él. Pero está bien, poco trabajo. Está bien. Eso es trabajo. Y dinero, o sea, pero dinero para nada. Sin un fin. Toma cuarto, nunca le ha regalado a usted. No, lo que pasa es que siempre hay que tener un problema. Siempre hay que tener un problema. No, hay gente, hay algunas que te dejan dinero de una forma como simbólica, sutil. En la mesita de noche. O no, o te dicen, guárdame eso ahí. Exacto. Te dicen a ti, estamos en la calle, guárdamelo en tu cartera. Y tú te quedas así. Ah, bueno, ok. ¿Qué más le ha regalado de estoy? Tú estás baratao. Él era moderno. Dios mío, ¿qué es esto? Tú eres, tú eres. Lo que pasa es que te jodas. Tú eres el princeso de Disney. Oye, ¿qué pasa? Él dejó todo para perseguir el amor y después el amor se... Lo que viene está tan bueno. Mejor no te digo nada. Mejor no te digo nada. Nada. Quédate en el mañanero. Lo nuevo y lo mejor.